...pues Manises vuelve a FITUR un año más... ...con la intención de dar a conocer... ...todos nuestros recursos turísticos... ...a la ciudadanía en general... ...Manises es conocida por su cerámica... ...y además por haber sido elegida... ...hace un par de años como ciudad creativa... ...por la UNESCO. Música. Música. Música.